Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal solo porque flaco y cabezón dicen que estoy cuando los niños me ven llegar sin pensar corren más porque dientes solo tengo tres estoy chimuelo tengo muy grandes los pies, uso gafas, no veo bien soy tartamudo, soy tan bien y no es cierto, no me explico porque me miras tan mal Tomás, uh, 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 Tomás uh, 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 Tomás ¡Qué feo está! Si a una fiesta me van a invitar todos los demás mejor no van solo porque me pongo a cantar y desafino cuando los niños me ven llegar sin pensar corren más porque dientes solo tengo tres estoy chimuelo no me importan los demás soy feliz pues soy Tomás yo no creo ser tan feo y no es cierto, no me explico porque me miran tan mal Tomás uh, 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 Tomás uh, 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 Tomás ¡Qué feo está! ¡Soy Tomás!